Estamos aquí con Carmen Morillo, directora y gerente de Onda Cádiz, que fue también responsable de comunicación de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud de Cádiz, además de jefa de redacción del diario de Cádiz y consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía. Hoy hablamos con ella sobre el periodismo democrático y la libertad de expresión. Hola Carmen. Hola. Bueno, gracias por brindar este pelliquito de tu tiempo. Más feliz que una perdida hablar con vosotras. Me encanta, gracias. Bueno, lo primero que quisiera preguntarte es si crees que actualmente se respeta la libertad de expresión y de información que tienen los periodistas. A mí es que no me gusta hablar solo de los periodistas, porque el derecho a la información es un derecho constitucional que tiene una doble vertiente. Una parte nos corresponde a los periodistas y los medios de comunicación, pero hay otra parte que el titular es la propia ciudadanía. O sea, tenemos el derecho a informar con veracidad, pero el ciudadano tiene también el derecho a recibir información veraz. Entonces, yo creo que en estos momentos está más desprotegido el ciudadano que los propios profesionales. es verdad que, es decir, ya profundizamos, ¿no? Hay muchos problemas entre los profesionales, ¿no? Pero yo creo que este país, por la falta de los periodistas y los medios de comunicación, no hemos asumido la responsabilidad que tenemos y un compromiso, creo que, ético con la profesión. Esa desprecio a la ética o esa falta de compromiso con la ética, creo que daña sobre todo a la ciudadanía y al periodismo también, ¿no? Entonces, si me dices que si hay libertad de expresión, creo que hay una libertad de expresión más que aceptable, pero creo que falta mucha ética profesional. Es que es cierto, como dices, que en lo referente a los ciudadanos hay muchos, sobre todo los jóvenes, que no saben que tienen el derecho de exigir que se les informe con esa veracidad y que se les dé todas las perspectivas. Es cierto que hay muchos jóvenes que no... Además, se lo dicen y dicen, ah, pues no, yo no... Bueno, yo procedo, ya estoy mayorcilla, como se ve por las canas, y yo empecé el periodismo cuando había muy pocos medios de comunicación, nada más que estaba la televisión pública y no había televisiones privadas. Cuando yo trabajaba en el diario de Cádiz, pues era el diario de Cádiz, que no había más periódicos. Entonces, yo pensaba que con una pluralidad de medios íbamos a tener un mejor periodismo, ¿no? Y en estos momentos, sobre todo a raíz de las redes sociales y de internet, creo que hay una confusión tremenda, ¿no? Ni siquiera la ciudadanía es capaz, ni hasta ni los propios periodistas, ¿eh? Somos capaces de reconocer que es un medio de comunicación y que es comunicación. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Los medios de comunicación pueden viajar y la información, la información puede viajar por cualquier camino, puede viajar por internet, pero hay que distinguir lo que es un medio de comunicación y un profesional del periodismo. Eso que se llama periodismo ciudadano para mí no existe. Entonces, el hecho de que los propios medios de comunicación, los propios periodistas, creo que estamos abusando de las redes sociales como fuente de información, pues me parece que ha generado ahora mismo. Hay una confusión tremenda, ¿no? Entonces, la ciudadanía realmente, cuando lee algo en las redes, no le preocupa de qué es lo que hay detrás, sino cree cualquier cosa que ve en las redes. Y eso yo creo que también somos nosotros, hemos sido responsables. Porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que un periodista, pues publique algo que saca un político en una red social y se considera una fuente de información fidedigna. Entonces, creo que en estos momentos hay una confusión enorme y que eso está perjudicando, perjudica a la ciudadanía, perjudica al periodismo, perjudica a la profesión. Es complicado y va a ser difícil. Yo siempre he sido muy partidaria de la regulación. En este país siempre ha habido dos debates, de la autorregulación y la regulación. Ha sido muy parte de la regulación. Ya creo que eso no va a ser posible, ¿no? Y, bueno, estamos en un momento delicado, ¿no? Es por eso. Hay como una dificultad de asimilar esa cantidad de información que desborda. Y entonces es lo que cuentas, que ya no se puede identificar entre una cosa y otra. Sí, de hecho, por eso todos los medios de comunicación más independientes y los digitales, ¿no? Incluso tienen hasta, sobre todo en Estados Unidos, están haciendo instrumentos de verificación y sistemas de verificación de las fuentes antes de publicar las noticias, que es algo que en mi época, cuando yo empecé el periodismo, era algo que se llevaba muy a rajatabla. Tú no publicabas una información que no estuviese muy contrastada. O sea, eso después, con la pluralidad de medios, desapareció y se publicaba cualquier cosa. De hecho, yo he tenido muchos debates en el Consejo Audiovisual. Tenía la oportunidad de tener muchos foros de trabajo con medios de comunicación y con periodistas y me planteaban, digo, pero bueno, ¿por qué publicáis algo que no está en contrastado? No, es que como si no lo saco yo, lo saca cualquiera. O sea, entonces, al final nos hemos acostumbrado a que la información circule sin el principio de veracidad y sin el rigor de contrastarla y yo creo que también los medios más rigurosos pues están volviendo un poco al pasado porque en realidad los principios del periodismo y el ejercicio del periodismo son los mismos que en el siglo XX, vamos, no han cambiado, lo que han cambiado, como digo, los vehículos y la pluralidad de medios. Y me estabas comentando antes lo de los medios independientes. ¿Tú crees que es posible realmente, o sea, hay posibilidad real de que en algún momento haya un medio 100% independiente que no dependa de ningún otro poder financiero o político? Es muy difícil, eso es muy difícil. Sí, sí hay experiencias de medios, pero donde yo he conocido, porque la Asociación de la Prensa de Cádiz antes hacíamos viajes por el mundo y visitábamos muchos medios de comunicación y entonces en países como Alemania o como Suecia sí he visto medios que dependen exclusivamente de los ingresos de los propios que consiguen, bien por venta o bien por aportaciones de los suscriptores. Pero en España no tenemos la costumbre de pagar, preferimos no pagar por las cosas y pagar por la información. Yo creo que eso no lo veo ahora mismo como una realidad. Entonces, incluso medios que han intentado ser independientes, puede ser Público, El Diario.es, etc., por citar algunos de los más conocidos, al final tienen que acabar dependiendo de la publicidad, de la publicidad política, lo que sí me parece importante que sería necesario es que conozcas cómo se financian los medios, que eso es algo que a mí me preocupa mucho y lo veo bastante en la radio, por ejemplo, y en las televisiones privadas, también en la prensa escrita, que se publican o se emiten o se escriben supuestos conferencias, debates, etc., que al final son financiados o se hacen programas en determinadas ciudades o en determinadas universidades, en determinadas ciudades, que en realidad ese programa está financiado por alguien. Entonces creo que eso debería ser público, o sea, que la ciudadanía conozca que la universidad de tal o el partido político tal o el ayuntamiento tal ha pagado porque determinada radio o determinada televisión o determinado periódico haga este debate o haga este programa en un sitio. Eso se ha convertido en una fuente de financiación muy importante para los medios de comunicación pero que está ocultando, yo creo que una información importante y si eso se... Igual que se exige programa patrocinado por Tocall, pues que se sepa que eso es pagado. Claro. Porque esa financiación de la que nos hablas, aparte de saber cómo se ha financiado tal programa, tal medio, esta financiación influye obviamente en lo que el programa puede o no decir, en la información que se permite emitir, ¿cómo influye exactamente? Está claro, yo creo que sí que influye. Y que los medios de comunicación tienen que ser rentables, los privados, está claro. Los públicos también deben ser sostenibles, ¿no? Y los privados deben ser... es un negocio, no podemos pretender que se pierda dinero, ¿no? Siempre ha sido así, escarna ha sido así. Pero, como te digo, también con unos comportamientos éticos en la financiación. Y entonces, si tú sabes, si igual te atienen la publicidad, la ley te exige que si tú patrocinas un programa, el espectador de televisión conozca qué empresa patrocina ese programa. Y están, por ejemplo, están prohibidos los patrocinios de programas informativos, precisamente para no condicionar la línea editorial. Pues, por lo menos debe conocerse y no ocultarse. Conocer el accionario de los medios de comunicación privados. En este país, con tantísimas televisiones, por ejemplo, vivimos en realidad en un duopolio. O sea, hablamos, tenemos un falso pluralismo televisivo. Dice, ¿cuántas televisiones nacionales tenemos privadas? Mogollón. Pero, en realidad, son dos únicas empresas. Entonces, pues no me parece que democráticamente no es realmente un sistema plural, ¿no?, de medios. Y eso es algo como lo que hablábamos, de hecho, al principio, que es que el ciudadano normalmente no conoce eso. Y el que no conoce, que tiene ese derecho a esa información, no sabe que realmente lo que está habiendo son programas que pertenecen a dos grandes entidades. Yo una de las cosas que he visto, ya te digo, en mi época de reflexión, yo tuve una etapa de, trabajé en un medio de comunicación en un momento que era muy diferente al actual. Los periodistas estábamos mejor pagados, que eso podemos hablar también, la precariedad laboral, lo que influye en la libertad y en la independencia del periodista. En mi época yo no viví, lo he vivido después, pero no la he sufrido, pero había menos medios, había menos competencias. Entonces, después pasé por un gabinete de comunicación que tuve, la otra vertiente, la parte un poco de la propagandística, pero yo creo que ahí se puede también hacer un ejercicio democrático del periodismo. Como yo trabajé en la Delegación de Salud, el periodista como transmisor de una información de interés general para la ciudadanía y de servicio público. Y después, en mi etapa en el Consejo Audiovisual, que me permitía lo que es la reflexión. Hemos hecho muchísimos estudios y he conocido muchos países, como te decía antes, y mucho cómo funcionan los medios de comunicación en muchísimos países. Y una de las cosas que me ha llamado siempre la atención es la falta de espíritu crítico de la ciudadanía española respecto a los medios de comunicación. La gente no se queja. Es verdad que tampoco se han puesto sistemas de autorregulación en los medios de comunicación que sean efectivos, pero yo recuerdo, por ponerte un ejemplo lejano, en el Reino Unido, una televisión que era especializada en deporte, los dos periodistas estrellas se mofaron, hicieron comentarios sexistas sobre unas linier que eran mujeres, hubo un aluvión de quejas y la empresa los despidió. Eso, en nuestro país, al contrario, aquí serían casi aclamados. En el Reino Unido, por ejemplo, la oficina de quejas de la ciudadanía, en la autoridad reguladora de allí, que es Ofcon, es brutal. La cantidad de quejas que reciben. La BBC tuvo que actuar porque la ciudadanía se quejó de que los profesionales de la BBC, los hombres, eran mayores, eran maduros, y sin embargo todas las presentadoras eran jovencitas y que las mujeres periodistas las expulsaban, pues la BBC actuó por quejas de la ciudadanía. Entonces, eso en nuestro país no funciona. Tenemos que ir a los tribunales, la ciudadanía tiene para defenderse de una afrenta, y tiene que ser algo que la afecte personalmente y tiene que acudir a los tribunales de justicia. Porque tampoco las asociaciones de periodistas hemos conseguido poner un sistema de quejas efectivo. Entonces, ¿tú crees que a lo mejor también la falta de, en algunas ocasiones, esa libertad de expresión, esa censura que se hace a veces por parte de los medios, o que se autocensuran por no poner algo, por la financiación que hay detrás y demás? ¿Tú crees que también la culpa es de los mismos espectadores, del mismo público, porque no piden, no defienden que eso se les dé? Yo creo que ahí tenemos un déficit. Yo por eso siempre he sido muy partidaria de que el análisis de los medios y el comportamiento democrático de los medios esté en la escuela desde que los niños y las niñas son muy pequeñitos. Y crear esa cultura de, yo lo he visto, por ejemplo, hay experiencias de las que se llaman alfabetización mediática, hay experiencias en países también europeos que es muy importante. Y aquí, por ejemplo, en la ley audiovisual de Andalucía, hay una obligación de que los medios de comunicación tenemos que hacer, las televisiones y las radios tenemos que hacer alfabetización mediática, estamos obligados, pero no se hace. Y no pasa nada porque nadie te obliga a hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso tiene que estar en la escuela, no solamente en relación con los medios de comunicación, porque yo creo que la ciudadanía en general no conocemos nuestros derechos respecto al consumo, a salud. Entonces todo eso debe enseñarse en la escuela desde que somos pequeños, tener una asignatura que te convierta en un ciudadano o ciudadana realmente con conocimientos cívicos y que te permita ejercer tus libertades y tus derechos. Y creo que eso todavía en nuestro país no existe. Es una asignatura pendiente. No, asignatura pendiente tenemos bastante. Sí, sí. Y después otra cosa, mira, experiencias que yo... La autocrítica en los medios, no sé, ahora mismo no existe, porque no hay tiempo tampoco para hacerla. Yo cuando empecé a trabajar, pues teníamos mesas de trabajo, consejos de redacción, nos reuníamos, discutíamos lo que habíamos hecho mal, lo que habíamos hecho bien. Ya eso yo creo que esa forma de trabajar en los medios, quizás por las prisas con las que circula la información, el poco tiempo que tenemos, pues... Eso, Internet ha hecho que las noticias que sean tenemos que ir inmediatamente, que nos impide reflexionar. Eso pues nos falta. Yo he visto, por ejemplo, también, y recuerdo en México, un periódico que... Es un país donde hay tantos problemas, ¿no?, donde los periodistas sí que hay una amenaza de la libertad de expresión, ahí sí que es difícil hacer el periodismo, ¿no? En México, he visto en medios de comunicación, pues una pizarra donde cada día los propios periodistas analizaban la información en un periódico, la información del día anterior, y puntuaban. Y ponían lo... Pues ese análisis autocrítico es importante y no existe. El tema de la ética es que debía ser intentarse en vena de los... Nosotros tenemos una responsabilidad hacia la sociedad altísima. Yo siempre he comparado la ética de los periodistas como la ética o la deontología de un médico. Entonces, un médico, si va a un quirófano, no se lava las manos, no cuenta el instrumental, no tiene unos comportamientos previos, está incumpliendo su deontología. Si facilita información de un paciente. Y nosotros teníamos que, exactamente igual, llevar a rajatabla nuestras normas éticas. Y, sin embargo, en este país que tenemos... Yo llegué a contar más de 30 libros deontológicos, códigos deontológicos, pero ni se conocen, ni se respetan. Y esto también un poco... Porque esa... Esa... Que no se autocritican a sí mismo, esa búsqueda constante de ser los primeros, la primicia, también tiene un poco que ver por lo que hay detrás, ¿no? A lo mejor, o sea... ¿Quién crees tú que tiene ahí el poder sobre eso? O sea, los poderes políticos, otros agentes externos como los financieros, las grandes empresas o los medios tienen libertad para hacer esas cosas. ¿Quién lleva ahí el mando? Vamos a ver. Yo creo que, a diferencia de lo que he visto en otros países, nosotros veníamos de una dictadura. Entonces, una dictadura que es relativamente reciente. Vamos, yo la he vivido, ¿no? Entonces, yo empecé a... Cuando yo empecé a trabajar en el año 83, que estábamos casi naciendo, ¿no? En la democracia, en el comportamiento democrático de los medios de comunicación. Entonces, hemos pasado un régimen con una censura de medios total. Entonces, el hecho de que hubiese un sistema de regulación o de corregulación de los medios de comunicación, o de autorregulación, pero eficaz, como existe en otros países, se ha entendido siempre que era como un ataque a la libertad de los periodistas y de los medios de comunicación. Y yo creo que ese pasado nuestro, de un sistema antidemocrático, pues yo creo que nos ha perjudicado a la hora de tener un verdadero, un periodismo, un ejercicio del periodismo sano. Evidentemente, a los medios de comunicación, estamos hablando de los medios de comunicación, de empresas poderosas y tal, pues también han favorecido un periodismo débil. Y débil incluso a nivel asociativo, ¿no? En estos momentos, yo quería antes hablar, ¿la precariedad laboral? Pues la precariedad laboral es que, te digo, cuando yo empecé, si tú... Yo he visto en la redacción del diario de Cádiz, cuando yo he trabajado, negarnos todos los profesionales a hacer algo, y nos hemos negado, y no ha sucedido. No lo hemos hecho. Puedo poner un ejemplo concreto, ¿no? Pero lo he vivido. Y eso ahora es impresario, porque éramos una redacción fuerte. Ahora, con la precariedad laboral que hay, con la falta de trabajo que tienen los periodistas, somos débiles. Con el sistema tan débil que tenemos asociativo, pues somos muy débiles frente a cualquier intento de cortar nuestra libertad, nuestra independencia. Entonces, evidentemente, a ti ahora te echan, a ti antes te echaban de un medio de comunicación y encontrabas otro puesto de trabajo, incluso mejor. Ahora, para ocupar tu puesto, hay tropecientos mil quinientas personas paradas y desesperadas por trabajar. Eso, lógicamente, pues favorece a las empresas. Claro, pero esta precariedad laboral realmente es con todo. O sea, no es solo con el periodismo, pero sí que es cierto que a los periodistas en concreto los desmotiva, ¿no? A luchar por ese... Yo creo que la precariedad, primero, la precariedad en el periodismo nació, fue o anterior incluso a las crisis que hemos vivido. Tiene, y tiene también un origen desde mi punto de vista, que es una profesión que nos ha tomado en serio. Los propios periodistas, creo que se crearon la... Yo fui de las primeras promociones en una facultad de periodismo. Se crearon las facultades de periodismo para formar profesionales, para formar periodistas, pero después el título no servía para nada. Yo estoy harta de trabajar. Yo puedo decir que a mí se me ha pedido el título cuando he trabajado en la administración pública, pero no para trabajar en un medio de comunicación. Entonces, hay un intrusismo. Claro, los propios periodistas, yo he vivido debates aquí en Cádiz organizamos el primer foro de periodistas, el primer foro nacional que se celebró en España, y es que nosotros mismos discutíamos si el título, si hay que exigir el título, no hay que exigir el título para estar colegiado. Entonces, claro, si nosotros mismos despreciamos nuestra titulación, entonces, ¿qué pasa? pues tenemos un intrusismo, no nos creemos la profesión. Entonces, eso también nos ha debilitado enormemente. Yo he visto, yo hubo un momento que hice un análisis de quién dirigía medios de comunicación, biólogos, historiadores, que me parece muy bien, pero yo lo digo siempre para qué pusisteis las facultades. Porque, claro, el problema es que se han creado más de 20 facultades de periodismo donde cada año salen un montón de licenciados que después se van a encontrar con una competencia de gente que viene de derecho, de historia, de no sé cuánto, y que los van a contratar. Y entonces, pues eso, claro, y entonces la situación, yo que sé, que he llegado a ver trabajar por 400 euros mensuales. Es que, te estoy hablando, eso en otras profesiones no pasa, o sea, si tú haces derecho, oye, a ti te, tú no vas a tener una competencia, si eres médico no vas a tener una competencia, ¿por qué los periodistas si la tenemos y no creemos que es que tenemos que tener una formación reglada y una, y lo que digo, yo se lo dije una vez a, cuando el debate precisamente de la titulación, se lo dije al entonces vicepresidente de la Junta de Andalucía, digo, es que es una estafa porque cerrar las facultades y decir que, como en otros países, no hay esa falta pasar por la facultad y yo, fíjate, te voy a poner ejemplo, mi hija quería ser periodista y se lo prohibí. Y le dije, digo, me niego y muchas veces a mí me vienen cantidades, yo voy mucho a los institutos, iba antes mucho y claro, es una profesión que además es muy atractiva y sobre todo desde la tele, entonces, ¿quién quiere ser periodista? Levantaban la mano un montón y yo le decía, digo, estudia otra cosa y después, si queréis, estudia otra cosa, estudia derecho, estudia, y después, si queréis ser periodista, hacéis un máster pero no estudia periodismo porque el periodismo no te sirve para hacer otra cosa y con el periodismo no vas a encontrar desafortunadamente trabajo. Entonces, al final, todo viene de lo mismo, de la importancia que como ciudadano le damos a lo que es la profesión y a lo que es la misma palabra, la misma esencia del periodismo, no le estamos dando la importancia que realmente tiene, como que cualquier persona pueda hacerlo, cualquier medio pueda hacerlo, sea un medio que lo lleven periodistas o no, totalmente, yo cuando nació, que además, que si no recuerdo mal, fue en Estados Unidos cuando empezó a hablarse del periodismo ciudadano y yo me echaba las manos a la cabeza, o sea, que cualquier persona puede ahora, digo, nos estamos arrojando, que eso lo empezaron a poner en marcha medios de comunicación potentes, lo han retirado después porque han visto dónde estábamos, pero efectivamente hay, ahora mismo, los blogs, o sea, es que no hay una regulación, o sea, digo, la gente, no queremos regulación, digo, pero vamos a ver, digo, si tú creas una empresa de comunicación, pues date de alta como empresa de comunicación, entonces, tenemos ahí un montón, ahora mismo, blogs, en canales, en YouTube, cuántos influencers, cuántos hay que hacer, todo, bueno, pues todo eso, las instituciones ponen publicidad en esos pseudo medios que no son medios de comunicación, es que un blog no es un medio de comunicación y sin embargo, tienen anunciantes o alguien que se hace un canal de televisión en YouTube, no es un medio de comunicación, entonces, yo por ejemplo, en el consejo, cuando estábamos en el consejo audiovisual decíamos, digo, vamos a ver, un registro de medios de comunicación, y la publicidad, por lo menos la institucional, la financiación institucional tiene que ir a los medios de comunicación, no a los blogueros o a los youtubers, o a usted, no, entonces, es todo una, no hay todavía, en Andalucía, por ejemplo, no hay, cuando yo empecé en el consejo audiovisual, había cuatrocientas y pico televisiones en Andalucía, la mayoría alegales, todavía no hay un registro de medios audiovisuales, no existe, está en la ley pero no se ha creado, entonces, te digo que es todo, y ese caos pues favorece pues lo que tenemos ahora, que es un, yo creo que el periodismo hace ya tiempo que vive momentos malos en nuestro país, pero más a causa de esto, de esto, es un cúmulo de factores, entonces, yo cuando, yo te digo, cuando he tenido tantos debates en muchos foros, aquí en España, y yo digo, bueno, pero si es que esto es fundamental, regular, 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 y todos, se echan las manos, no, no, la regulación, regulación es censura, regular no, digo, bueno, pues nada, no reguleis. Pero Ricardo, hablan de censura por un lado, pero después hacen lo que quieren, porque es censura, porque no, porque tiene que haber todos los medios que sean, todo el mundo, tiene la libertad de poder hablar, sea periodista o no, de dar la información, pero luego, estamos realmente censurando por otro lado la información, porque eso no queremos que salga, por aquí o por ahí, porque afecta a la empresa que ha puesto el dinero, porque afecta... Eso ha pasado, eso ha pasado siempre, y, y, hombre, a mí sobre todo me ha, me ha, me preocupa, me ha preocupado sobre todo, a mí hubo dos cosas también que me, que me han preocupado, que es, eh, el periodismo de declaraciones, que tuvimos, hemos tenido una, vamos a llegar a también, el periodista, te digo, el periodista se dedica, es un mero transmisor, yo cuando escucho la palabra, somos notarios, le digo, nosotros no somos notarios, o sea, tú tienes, o sea, tú no consistes con, idea de la declaración de un político, de un empresario, de eso, tú tienes la, tu obligación es de, contrastar esa información, de, yo recuerdo, eh, cuando, cuando me fui, de, yo he llamado a compañeros, ¿no?, que le, digo, oye, que esto, esto es erróneo, que está, dice, ah, pero es que lo ha dicho esta persona, digo, pero si, yo lo sé, dice, pero es que lo ha dicho, digo, pero si lo ha dicho, tú sabes que, que no es corre, tú tienes que poner a tu lector, tienes que decirle, mire, no, este dato no es cierto, bueno, pues ese periodismo de declaraciones, que, que la famosa frase de somos notarios, que consiste, en que vamos a ruedas de prensa, y a entrevistas ponemos, enchufamos la alcachofa, después nos vamos a la redacción, y reproducimos lo que dicen, me parece, también, o, o publicar notas de prensa, pues me parece un periodismo tan pobre, y tan, y, y, y ha sido tan practicado en este país, es verdad que es cómodo, para los propios periodistas, en fin, se me dice, no, encima que me están pagando mal, que estoy trabajando un montón de horas, que te me voy a poner a contrastar, no sé qué, pero bueno, al final no, no, nos perjudica, nos perjudica muchísimo, y después también, la poca claridad, en la, en las empresas privadas, mediáticas, por ejemplo, con lo, con la política, ¿no? en otros países, en Estados Unidos, tú sabes, los periódicos tienen su ideología, porque es normal, su línea editorial, pero eso lo marca su línea editorial, no la, no la información, la información, la de quien la dé, tiene que ser, veraz, e imparcial, la imparcialidad, no es solamente, un atributo exigible, a los medios públicos, también a los medios privados, y después tú, en tus columnas de opinión, y en tus editoriales, tú ahí, en los medios privados, pues ahí, se vuelcan, y bueno, tú eres favorable al PP, o eres favorable al PSOE, o eres favorable a Vox, o a quien tú quieras, pero eso, lo hemos practicado en nuestro país, en la información, con una manipulación informativa, que ha sido, y que sigue siendo muy acentuada, entonces, también, yo creo que también, nos ha restado mucha credibilidad, a los periodistas, es decir, una profesión, que, antiguamente, en el siglo XIX, la política se nutría del periodismo, porque eran, y mira que también, fue siempre una profesión precaria, como tal, pero daba prestigio, si tú ves las encuestas de ahora, de las profesiones, más desprestigiadas, los periodistas. Y, en esta lucha, que imagino que también habrás tenido, en tu carrera, por la veracidad, por mostrar todas las caras, de un hecho, ¿hay alguna vez que te hayas sentido, poco apoyada, por tus compañeros de profesión? Yo es que tuve, no, al contrario, yo he tenido, yo viví un momento, yo creo que viví el ejercicio, ahora es que estoy en otro, ahora estoy en una posición de dirección, ¿no?, que es diferente, pero en mi ejercicio, como periodista de a pie, yo viví momentos, yo creo que muy buenos, y en la ciudad de Cádiz, mejores todavía, entonces teníamos, teníamos una, mucha fortaleza, y no, me he sentido siempre muy respaldada, todo lo contrario, pero, yo siempre, mira, y una de las, siempre de la, a veces, cuando hablo de los principios éticos, a veces es difícil, conocerlos todos, y yo siempre decía, claro, yo he sido jefa de sección también, ¿no?, entonces tenía, ¿dónde está el límite?, ¿qué debo hacer?, y yo siempre decía, ponte en el otro lugar, si, imagínate, yo he vivido, situaciones de vulneración, de derecho a la, a la intimidad de las personas, o a su imagen, y digo, pero, que las ves todos los días, y digo, pero, ¿por qué no te pones en el otro sitio, que a ti te hiciese alguien eso?, yo recuerdo, una vez, me mandó el periódico, a entrevistar a la madre, de un soldado, que vivía, bueno, era, era de la Marina, me parece, había, en una misión humanitaria, y había, y había muerto, entonces me mandaron a entrevistar, a la madre de San Fernando, y llegué a la puerta de la casa, y yo iba a llamar, y decía, pero yo, que le pregunto, que le iba a preguntar, a una mujer, que han acabado de asesinar, a su hijo, digo, como le voy a poner yo, o sea, entonces me fui, cuando llegué, ¿qué pasa?, ¿has hablado con ellos?, digo, no, no estaban, llamé y no estaban, ahora hay 20.000 periodistas, en la puerta, y a una persona, que ha sufrido una desgracia, ¿tú cómo le vas a poner, un micrófono?, es que, es un comportamiento ético, ¿qué le vas a preguntar?, que va a decir alguien, que ha sufrido, ha sufrido, antes, por ejemplo, nos autocensurábamos, en el sentido de, no íbamos a los cementerios, digo, es que para mí un cementerio, sin un fallecimiento, es un acto, aunque sea público, es privado, porque tú estás, en un desbordamiento, y ahora metemos las cámaras, en cualquier parte, ¿no? es que todo esto que me cuentas, tiene que ver al final con lo mismo, con esa precariedad laboral que hay, esa necesidad de tener la noticia, y con la competitividad, este es otro, es que eso me lo, eso me lo sequejan mucho, sobre todo en la televisión, ¿no?, que quizás es donde más evidente, ¿no?, dice que si no, a mí me echan, porque si no voy, si no tengo eso, si no tengo esa imagen, si no tengo, yo cuando entré en Onda Cádiz, quizás también como tengo la ventaja, de estar en un medio público, pues sí que he intentado todo, no, 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 no tenemos tenido, no tengo esa presión, ¿no?, pero es verdad que, que está muy presionada, bueno, y ahora ya el problema, es que si no lo tienen los periodistas, lo tienen todo el mundo con las cámaras, con los móviles, ¿no?, es que, una cosa, por ejemplo, que intervinimos mucho, en el Cosa Visual Andalucía, cuando empezaron a publicar, las televisiones, las imágenes, que se toma, que tomaban la gente, de los móviles, o sea, tú veías un accidente, sacas la, esto, lo grabas, y sal, y las publicaban, agresiones, por ejemplo, entre menores, nosotros hicimos, es que eso, en fin, la ha podido grabar, un, pero eso no lo puede publicar, un medio de comunicación, como agreden a una menor de edad, una, que te lo tiene, aunque tú tengas esa imagen, que te la tienes que guardar en el, en el bolsillo, ¿no?, ahora en las redes, sale todo, y después, como publicamos todo lo que, después los medios publican todo lo que sale en las redes, pues al final, ya te digo, ese caos, estoy siendo muy pesimista, pero, es que ahora estoy en un, estoy en un estado un poco, pesimista, la verdad, creo que en eso, fíjate tú, creo que por eso yo, soy tan defensora, además de los medios públicos, porque los medios públicos, no, no tienen, porque, no dependen de la, de, de todo, pueden ejercer, pueden hacer otro tipo de, de trabajo, ¿no?, en, entonces, yo soy una gran defensora, siempre que los medios públicos, en los medios públicos se pueda, en los medios públicos se pueda trabajar con, con independencia, claro, que tampoco es fácil. Con total libertad, para, para ese público que desconoce las cosas, para esos futuros periodistas, que, no saben muy bien, qué van a hacer, o para los nuevos, ¿hay algo que nos quieras contar? Hombre, yo creo, vamos a ver, fundamental, yo soy una ultra defensora de que el periodismo, el ejercicio del periodismo, es un pilar fundamental en una democracia, y que es importantísimo para que, para un sistema democrático sano, y para el progreso de, de un país, es fundamental, tener un ejercicio, un periodismo libre, y de calidad, riguroso y de calidad, eso es esencial, es que, es como, igual que, cuando se habla de lo del cuarto poder, no es ninguna, no es ninguna tontería, es que si, un periodismo débil, y un, un, un periodismo, sin valores, democráticos, sin valores sociales, quiebra, eh, quiebra una, la, quiebra un sistema democrático, es un pilar fundamental, y como pilar fundamental, no lo tenemos que creer, pero no tenemos que creer los propios periodistas, y ejercer esa, esa función, con una responsabilidad, tremenda, conociendo nuestros límites, porque, cuando hablamos de la libertad de expresión, tiene límites, los límites, están en la, en la constitución, eh, los límites, tenemos que respetar, los derechos también, de, la presunción de inocencia, que es un derecho absolutamente, mmm, despreciado en nuestro país, el derecho, por ejemplo, de, 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 de rectificación, que el medio de comunicación rectifica, una noticia, y es que, y que, claro, un ciudadano para, nos tenemos que creer nosotros, otro, eso, que es que hay otros, que hay límites ahí, y, y, y derechos también de la ciudadanía, entonces, en ese sentido, pues, yo creo que, que es un trabajo que, 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 bueno, que tenemos que ponernos a ello, y yo confío que las nuevas generaciones, que vamos, te vamos a tener, a los jóvenes más formados, de la historia del mundo mundial, pues, que, pues, que también se formen en valores democráticos, y uno de esos valores democráticos, es el, el periodismo, y que eso, y que, ahora, vuelvo a decir lo mismo, hace falta también educación, esa educación en valores, que tiene que empezar desde que somos muy, muy pequeñitos, importantísimo, fíjate, un, un menor de edad, está, más tiempo, delante de la televisión, no ahora de la televisión, de las pantallas, antes de la tele, ahora son las pantallas, que en el colegio, con lo cual, es que también, los medios de comunicación, me da igual el canal, me da igual que sea ahora, que viajemos a través de table, o a través de, antes era la tele, ¿no? Estamos educando también a, en valores a la ciudadanía, por eso digo que, que el periodismo es fundamental, para el progreso, para acabar con la, para, para acabar con la violencia, para, para fomentar la igualdad, entonces, en ese sentido, sí que, yo me lo creo, y me gustaría trasladar, ese mensaje, y que, se lo crea también, quien me esté escuchando. Eso, es bonito, y es lo suyo, que, que tú, que nos hablas con, la voz de la experiencia, de todo lo que has vivido, de todo lo que sabes, que llegue, ¿no? a las personas, que van a traernos, el futuro, del periodismo, totalmente, para que pueda mantener, la esencia, por la que nació, ¿no? el periodismo, así que, bueno, yo te agradezco, muchísimo, que nos hayas hablado, con sinceridad, nos hayas contado, me enrolla un poco, no, no, que va, que va, que va, es que digo, lo que decía, se me da mejor escribir, que habla, pero bueno, hablas estupendamente, pues nada, gracias, yo te agradezco mucho, Carmen, y bueno, y mucho ánimo, mucho ánimo, mucho ánimo, y espero, y que este proyecto, tenga también mucho éxito, y que sirva para que, en los, en los colegios de Cádiz, ¿no? que es donde, vais a trabajar también, efectivamente, y los futuros, bueno, abogados, a ver, a ver si, a ver si conseguimos también, que, que, que la Consejería de Educación, pues también, incluya, a los profesionales, de la información, dentro de, del arco, de profesionales, que pueden trabajar, en, en la enseñanza, cosa que, primero, para tener una, también, una, otra, otra vía de trabajo, para estos profesionales, y después también, porque creo que, que es absolutamente necesario, todas las demandas también, que yo, humildemente, no también he ido sosteniendo, es que, se permite, desde distintas profesiones, si tienes acceso, al sistema educativo, como enseñante, y desde el periodismo, pues, pues, no. Gracias. Gracias.